Me revero y me libero, cuando tú te liberas y te retas. Niños y jóvenes realizaron su presentación de una manera impecable, destacando la caracterización de sus personajes, además de la emoción que le pusieron en cada interpretación poética que logró impresionar al público asistente al primer festival intercolegiado de aclamación. Muy buena la calidad de los chicos. En el festival se están presentando 20 instituciones educativas, 50 participantes para la categoría A, B y C. Excelente algunas, algunas, muy buenas. Se ve la expresión corporal, la expresión oral, el manejo de escenario, muy buenos los chicos, hay calidad. El objetivo del certamen era que los niños y jóvenes fortalecieran y respaldaran su identidad cultural, expresando la creatividad e interpretación del arte de la declamación. El evento se realiza por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, que nos hizo el llamado y nosotros lo desarrollamos a la par con ellos. La Corporación Cultural Entre Letras y Melodías tiene dos años y está funcionando en Barranca Bermeja. La integramos un grupo de docentes, poetas y un grupo de músicos, por eso se llama Entre Letras y Melodías. Estamos muy contentas con la respuesta de las instituciones escolares y la calidad que hemos visto en los chicos. Más de 20 instituciones educativas de la ciudad participaron de este festival, que dejó muy buenas sensaciones y que contó con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del municipio.